Van a ser en este sencillo acto la firma de un convenio. Contame Ramiro, ¿de qué se trata? Sí, oiga, ¿cómo te va? Buenas noches. Un convenio mismo que firmamos el año pasado, que los socios de Derqui tienen el mismo beneficio que el Atlético para ir a la pileta de la coñada de vacaciones. Bueno, es algo que venimos haciendo ya desde el año pasado, como te dije. Y bueno, nada, nuevamente volvimos a charlar y bueno, reubicamos el vínculo de vuelta. Contento porque, bueno, la verdad que, como siempre digo, con Derqui tenemos una muy buena relación, así que espero que puedan aprovecharlo, que sepan disfrutar de una temporada de verano que es linda, en la ciudad deportiva nuestra, que es un lugar hermoso. Nos sacamos un poquito, también el club tiene un evento que empieza el mes que viene, su famosa colonia en un lugar espectacular, naturaleza. Hablame un poquito de eso, brevemente. Sí, bueno, también ahora ya alargamos lo que es la colonia Rancho Manía de vacaciones, que bueno, mismo también tienen los socios de Derqui el mismo beneficio para venir. Y bueno, ya empezamos a vender a la gente, a los socios, bueno, ya lo largamos con los precios, con todo y bueno, queda nada más que se acerquen al club o llamar por teléfono para inscribirse. Bueno, vamos a hablar un poco con el presidente, del presidente Derqui. Según el año consecutivo, la verdad que nuevamente agradecidos con el club atlético y demostrando que podemos ser rivales en la cancha, pero somos todos amigos afuera de ella. Así que más que conformes y bueno, lo vuelvo a repetir, agradecemos para un beneficio de nuestros socios y seguir los lazos de amistad que nos unen con nuestro club amigo. También te voy a hacer una pregunta. He escuchado por ahí que también ustedes están con un proyecto hermoso, una ciudad deportiva en presidente Derqui. ¿Qué hay de cierto, señor presidente? Hay algo de cierto. Tenemos un proyecto bastante pretencioso que la idea sería que también lo puedan utilizar toda la comunidad. La ciudad es una ciudad deportiva que los invito en algún momento a ver el proyecto que tenemos, lo podemos difundir. La verdad que es muy lindo, lo han venido trabajando gente que sabe el tema y bueno, si Dios quiere y nos ayudan, vamos a poder realizarlo. Bueno, los dejo que firmen el acto porque si no se nos va a venir el segundo tiempo encima. Muchas gracias. Ustedes. Ustedes.